Pesebres, árboles, luces de distintos colores, estrellas gigantes, alegran las noches de la ciudad de Macas durante estas fiestas navideñas. El parque central, la plaza cívica, el terminal terrestre y varios lugares de la ciudad, acostumbran a adornar para alegrar a las familias que visitan el lugar. Caterina Ávila, diseñadora de estos espacios, expresa que lo hizo pensando en la ciudadanía para que tengan un espacio de distracción. Como artista en realidad y a todos los artistas nos pasa que es motivar, incentivar y causar emoción dentro de la ciudadanía. Hemos pasado por una etapa súper fuerte y todavía la seguimos pasando que es la pandemia, lo cual ha generado un nivel de estrés en la ciudadanía. Y llegar acá, distraerse, pasar con los niños como podemos ver ahorita, hay un montón de niños disfrutando, corriendo, causa un desestrés emocional entre todo esto. Y por eso, para otorgar a la ciudadanía un espacio de distracción. Una gran cantidad de focos componen las figuras creadas por este equipo, para dar alegría a la ciudadanía, en especial a los niños. Alrededor de 21 mil focos, alrededor de todo lo que es el proyecto como tal. Es un proyecto realmente grande, que lo hemos desarrollado con mucho cariño, con muy poco presupuesto, pero que se creyó oportuno desde las entidades contratantes, que es el municipio, desarrollarlo por el bienestar tanto del turismo como de la parte psicológica de los habitantes de Macas. Caterina invita a la ciudadanía, que vengan, disfruten, pasen tiempo junto a su familia y sean partícipes de esta alegría navideña, sin descuidar los protocolos de bioseguridad. Que le invito a la ciudadanía a venir, distraerse, hacer parte, gusmear, crucear, tomarse fotografías y obviamente con todas las medidas de precaución. La Quinta Valentina también se contagió de esta alegría navideña. Cada rincón de este lugar se encuentra adornado con cientos de luces de diferentes colores. Es una tradición que lo hacen año tras año, nos cuenta la propietaria. Nosotros tenemos una tradición como familia, como familia Merino Madero, venimos haciendo esto año tras año. Lo hicimos en el barrio Centro, donde antes estábamos ubicados, teníamos un local de comida también ahí. Y bueno, esto ha sido como viene de generación en generación. También viene desde mi madre, que a ella le gustaba mucho poner luces, adornar la casa, llenarle de alegría, porque esto da alegría, ¿no? Y se vive y contagiamos también así a la ciudadanía del espíritu navideño. Luces de varios colores dibujan diferentes figuras, como alpacas, ciervos, árboles, flores y más. Iluminar la Quinta les tomó más de dos meses. Estamos hablando de más o menos unos dos meses atrás. Empezamos ya con lo que es los arreglos y los preparativos para hacer el encendido de luces, que se lleva a cabo más o menos a mediados del mes de noviembre. La Quinta Valentina está decorada con más de 8.000 luces, nos cuenta Giovanni Jaramillo. El aproximado de luces estarán más o menos unas de 8.000 a 10.000 luces, si no es más. Y más que todo es para que vengan la familia, que vengan todos y conozcan niños. Tenemos, estamos acompañados, tenemos unas llamitas, o bueno, se llaman alpacas. Eso, tenemos chivitos, tenemos conejos, tenemos un poni. Tenemos todo para que pasen bien la familia, en armonía. Estamos ubicados nosotros en la de Cidora, en Ramuño y Francisca, arriba de Neira. Una fachada que atrapa y saca sonrisas a quienes tienen la oportunidad de visitarla. José Luis Jaya, expresa temor a Santiago. Primer informativo digital de la provincia. La Quinta Unai Gracias por ver el video.